La prevención del cáncer de colon es nuestro capital en esta mañana de una enfermedad que avanza silenciosamente y puede ser estadísticamente uno de los principales motivos de mortalidad. Te vas a sorprender como nosotros respecto de cuánta gente lamentablemente muere por día con algo que puede ser absolutamente diagnosticado a tiempo y absolutamente revertido el cuadro. Doctor Luis Caro, gastroenterólogo, gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. Es muy alto, digamos, la estadística del número diario de gente que muere por cáncer de colon. Sí, es alto y es sorprendente. Es sorprendente que no se sepa ni se divulgue tanto, ¿no? Porque es tan alto como yo comento en general cuando charlamos de esto, tiene el mismo número o el mismo porcentaje que las muertes viales, por accidente vial. De 20 muertes por día estamos hablando en promedio. Aproximadamente, alrededor de casi 7.000 muertes por año. ¿Por qué sorprende así la mortalidad? ¿Cómo avanza el cáncer de colon? ¿Es muy rápida la evolución? Es una buena pregunta, Adrián. Realmente no. Y por eso es la angustia que en general nos precede cuando encontramos un paciente con cáncer colorectal porque desde que se pudo haber hecho la prevención por el hallazgo del pólipo, que es el precursor del cáncer, el pólipo viene del latín, como si fuera una verruga, ¿no? Un pie que tiene un pedículo y una cabeza. De ahí al cáncer colon rectal puede demorarse entre 7 a 10 años. Claro. Es decir que es muy larga la latencia para poder llegar a encontrarlo previamente. Claro. Y para cuando aparecieron los síntomas, a lo mejor ya es un poco tarde. Sí. En realidad, digamos, es tarde para la prevención. Obviamente que siempre tiene la alternativa quirúrgica y eventualmente tratamientos de quimio, radioterapia. Pero sí es tarde para una mejor calidad de vida. Obviamente que uno quita ese pólipo, quita esa lesión precursora y es ambulatorio y uno sigue por la vida. Pasa que el estudio en sí preventivo de control es bastante molesto. Es un estudio un poco desagradable, ¿no? Que tiene que ver con las videocolonoscopías, ¿verdad? ¿Se hace con eso, doctor? Sí. En realidad se hace... Se puede hacer... Si uno quiere hacer una campaña masiva, no alcanzarían los colonoscopios. Claro. No alcanzarían los endoscopistas como para poder hacer esta prevención. Usted imagine que nosotros en nuestro instituto, en GEDIT, estamos haciendo 5.000 estudios más o menos por mes.